José, Roger Palacio también Roger, son los integrantes de los animadores de Pantasma desde aquí de la escuela Ramón Vandale, repitiendo esto ya que en esta escuela nosotros hemos venido ya segunda vez que estamos aquí en la escuela Ramón Vandale, en Tigre Pantasma y nosotros queremos que ustedes valoricen a estos artistas de la música regional donde ellos luego de pasar toda la semana allí produciendo algunos allí tienen su siembra de maíz, algunos tienen maicito y otros que están sacando ya la cosecha cafetalera tenemos entonces el gusto de dejar a los animadores de Pantasma con el primer regalo musical ahí para todos nuestros amigos televidentes del programa produciendo y cantando con ustedes los animadores de Pantasma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!